Para mí ha sido una gracia de fe, de una fe profunda, simple, que motiva, como le decía en la misa a los bolivianos, llegaron aquí con la riqueza de la fe, una fe enraizada en la familia, con el valor del trabajo muy fuerte, todas cosas que nos hacen bien a los argentinos. ¿De la plata viniste? Sí, vengo de La Plata, la verdad, son el quinto año que yo vengo acá a La Plata y soy una devota de acá, de la Virgen, ¿no? De Chahuaya. Toda mi familia viene, siempre viene cada año y bueno, gracias a ella estamos siempre más agradecidas, más que todo porque la Virgencita, la verdad uno dice que no hace milagros, hace milagros. Argentina para mí fue un futuro para mí y la verdad estoy agradecida más que todo. Mi hermano que falleció hace dos años, él venía siempre, él me trajo a mí acá y bueno, sigo, voy a seguir viniendo para acá. La verdad es algo más grande que el mundo para mí. Estoy emocionada porque siempre vengo. Y le rinden culto siempre en septiembre. Siempre el segundo fin de semana de septiembre, todos los años, la fecha que caiga lo hacemos. Para nosotros la Virgen es nuestra patrona, lo rendimos culto tanto en Bolivia, la parte que nosotros corromponemos en Tarija, pero en realidad todos los bolivianos lo rendimos culto a esta Virgen. La fiesta de la Virgen es para todos. Nosotros los consideramos como hermanos por parte de la Iglesia, obviamente, y lo damos las gracias porque nos dieron, como les digo, esta posibilidad de estar con ellos juntos. La comida típica de Bolivia también se sirve en esta fiesta de la Chahuaya. Sí, todos los años, que le cocino el chancho a la olla, el lechón al horno, saice, picante de pollo, sopa de maní. ¿Qué es lo que más pide la gente? Y todas las comidas se comen, todas. Gracias a Dios ahora terminan todas y anoche también terminamos todas. ¿Y los tamales qué son? Ah, y los tamales también se hace del maíz, se muele el maíz y se hace con las cabezas de chancho, con carne de chancho. ¿Esta es la típica comida de Bolivia? De Tarija, por ejemplo. ¿Y los criollos también piden la comida o solo los que vienen de Bolivia? No, 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 todos acá también, los argentinos también comen. ¿Se acostumbraron a esto? Sí, sí, se acostumbraron a la comida nuestra.